Soy Álvaro Salvador, este es mi libro, Fumando con mis muertos, y voy a leer el poema 8 de marzo. Hace ahora la edad de una muchacha que murió mi madre, una muchacha adolescente, una muchacha rubia como la nostalgia. Hace una edad casi infantil, una edad puber, sin embargo yo no soy ya como ese niño que buscaba a su madre por entre las rocas. Mi madre y yo nunca nos encontramos, nunca nos pronunciamos palabras de amor, nunca hasta ahora nos echamos de menos como el agua y la tierra. Pero yo aún recuerdo a ese niño que buscaba a su madre por entre las rocas y hace la edad de una muchacha, una muchacha rubia, una muchacha adolescente, una muchacha que nunca tuve, que no nació de mi amor y sin embargo hace ahora la edad que se murió mi madre y ella nunca existió. Gracias. 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 Gracias.